Soy la primer teniente y belleza Margarita Roja Canelón. Hoy me encuentro aquí en este inmortal campo Carabobo, en representación del Comando de Defensa de la Pasea Integral, donde se encuentran los sistemas de armas en defensa de nuestro espacio soberano, el Antey 2500, sistema de armas de largo alcance, sistema pechora 2M, sistema de armas de mediano alcance, sistema de armas IGLAS-S, sistema de armas de corto alcance, en la cual me siento orgullosa el día de hoy, en representar primeramente a la mujer venezolana, mujer patriota, guerrera, por la cual estamos aquí en la lucha de nuestra patria, de nuestra Venezuela. Nosotros como venezolanos tenemos que sentirnos orgullosos de pisar estas tierras gloriosas, donde nuestro libertador Simón Bolívar tuvo el derecho y la libertad de defendernos y darnos una patria libre, soberana, independiente, porque solo unidos, que lo tenemos, que hoy, somos todos.